¿Te convertirás en multimillonario en las próximas dos semanas dudas cuando escuches mi voz? No se duda de esta vieja bruja. La prosperidad está llegando a tu vida, y la prueba de que este video es para ti, es que cuando haces clic en compartir y entras en WhatsApp, la segunda persona que aparece es una mujer. El universo me ha colocado aquí para decirte que la prosperidad ha llegado a tu vida. Ahora, recibirás una bendición financiera en los próximos 14 días, y en unos minutos recibirás una prueba de Elo para Elo debes usar este audio. Úsalo incluso en borradores o en modo privado para establecer una conexión con la prosperidad. Hay una bendición financiera inesperada legando. Puedo verlo, ganarás la lotería o recibirás una herencia y tendrás mucho dinero. Y nunca más te faltarán recursos. Si permites que el universo te bendiga con mucha prosperidad, sigue mi perfil y guarda este video. Si no lo haces, la miseria y la escasez dominarán tu vida. Si deseas que esta bendición llegue a ti, comenta Permito al Universo, y no dejes de bendecir a las personas que amas. Compartiendo este video, serás muy rico y tendrás mucho dinero. Está hecho, está hecho, está hecho. Confía en el Universo y verás estas bendiciones, llegando a tu vida gratitud.